La estrategia es invitarlos a inscribirse en nuestra escuela. Está ubicada en Mariano Moreno, sin número. Cuenta con dos dobles escolaridad, en la cual a la tarde están las materias técnico específicas, los cuales los chicos realizan actividades, todas que son relacionadas en el ciclo básico a las pequeñas producciones, y luego el ciclo superior, tercer año, donde se realizan actividades a producciones extensivas. También contamos con el séptimo año, que es optativo, con el cual saldría con el título técnico ropecuario, que es algo muy importante porque los prepara, si bien los prepara para insertarse en el mundo laboral, también le da una muy buena base para seguir carreras universitarias. Así que los esperamos, también contamos con la residencia, para chicos de la región que quieran sumarse, y con un equipo de preceptores con una alta experiencia para el cuidado de los chicos. Así que los papás que lo quieran mandar, no hay problema, van a estar muy bien cuidados. Y además, la inscripción se inicia el 13 de diciembre de 8 a 12 y de 14 a 18 horas. Así que los esperamos, y si quieren comunicarse con la escuela es 02392, número de teléfono 471347.